Una noche, volviendo a mi casa, y yo había alquilado un Car2Go. ¿Sabéis lo que es un Car2Go, no? Un coche de alquiler. Entonces llegué a una calle, conseguí aparcar el Smart, que no es muy difícil, y de repente, cuando voy a hacer así, para cerrar la aplicación, porque la aplicación está en el móvil y no tengo el móvil. Y de repente digo, anda, se me había caído en el Car2Go. Y cuando fui a abrir, se cerró solo. La opción de que volvieran a alquilar el coche con mi móvil dentro, entraran, lo vieran y dijeran, ¡ojo! y se lo quedaran, era muy grande. Entonces dije, bueno, rompo la ventanilla. Rompó la ventanilla, cojo el móvil, llamo a Car2Go, le digo, he tenido este problema, les pago a ustedes la luna, no hay ningún problema. Entonces me fui a por una piedra y empecé, ¡pá! 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 No se rompía eso. Y entonces dije, tío, ya estás, ya has llegado hasta aquí. Ya, entonces, al lado de la piedra vi una bolsa de escombros, porque había una obra al lado, y cogí la bolsa de escombros y hice, ¡pá! Y lo dice, añicos, y en cuanto lo rompo, cuatro policías, cuatro coches, acorralado de policías. Entonces, claro, les dije, miren, esto es lo que ha pasado y es muy, muy mosqueados. Pero, ¿qué es? Lo tienes en la mano y tal. Y digo, ya, lo tengo en la mano porque acabo de romper el este y lo acabo de coger del suelo, se lo juro a la gente y tal. Y de repente salió por detrás un señor, pero, coño, pero si ese es el portero de la discoteca, ¿no? Y dice, ah, sí, joder. Oye, el segurata de Anclados. Y otro dice, ah, pero si es el rey. Y yo digo, sí, soy todos, tío. Y yo, gracias, sí. Y ahí me puse medio a llorar para intentar evitar la denuncia. Es que me estoy divorciando, tío. Y no pienso con claridad, tal. Bueno, tronco, no pasa nada, venga, tira para allá, tal. Y me dejaron ir, afortunadamente, por ser un cómico, tío.